La Comunidad de Villa González Salud Pública, Bautistas Rojas por tomar en cuenta el municipio ante la necesidad que tenemos imperiosa de darles respuesta a esta comunidad ante cualquier emergencia de desastre cualquier caso de cualquier paciente que necesite una atención rápida e inmediata de accidente automovilístico o todo lo que conlleva una respuesta rápida de un servicio de ambulancia estamos regocijando la comunidad, el hospital de este aporte tan significativo que se nos ha entregado en el día de hoy muchas gracias Heriberto Núñez, háblanos sobre la adquisición de esta ambulancia aquí en el hospital Napier Día Mira, debido al encuentro que tuvo el excelentísimo señor presidente ayer con todos los comunitarios de Villa González el municipio ha tenido historia y ha pasado mucho trabajo con el asunto de las ambulancias el presidente puso el oído en el pueblo y se comprometió que hoy a las 8 de la mañana la ambulancia estaría aquí pero hoy lo prometí dos deudas debido a un llamado que hicimos como representantes de la juventud y nuestro equipo de que necesitamos una ambulancia aquí la tenemos ahora bien, informo que en los próximos días también nuestro municipio de Villa González debido también a la solicitud al señor presidente va a recibir también un camión de bomberos la cual va a llegar la próxima semana que también fue prometido así como la reparación total del multiuso que albergan todos los deportistas de este municipio ¿Cuál es el apartado de Villa González? Sí, antes de todo buenos días ya usted ve que el señor presidente estuvo aquí ayer se comprometió una vez más con todo el apartado del municipio de Villa González así que los moradores de aquí que no tengan prisa porque ya esto es un sueño convertido en realidad ya ustedes ven el barrio Michel como está me dicen los vecinos ahora que no durmieron que no podían querer eso de que ya estaban apartados así como el barrio Michel van a ir toda la comunidad de aquí toda, toda, eh pero tenemos que comenzar primero por el barrio Michel y ahí nos vamos a ir continuando a los otros sectores así que no se desesperen las otras comunidades de que va a llegar el apartado va a llegar que es lo más importante hablemos sobre la ambulancia que ya la tenemos aquí en el municipio Bueno, ya tú estás viendo también la ambulancia es una realidad que vamos a recoger el pueblo ahorita de Villa González con esa ambulancia y son cosas que tenemos que agradecerle a Dios y siempre al señor presidente que cuando dice una cosa la con y es de verdad que cada estamos muy agradecidos del señor presidente porque se está viendo que el presidente es un hombre humano, de verdad y él lo demuestra en cada una de sus comparecencias Bueno, yo quiero decir algo también buenos días a todos este, yo creo que la visita del señor presidente fue fructífera, muy fructífera para Villa González aparte de esta ambulancia que ya es una realidad este, también el señor presidente ordenó la construcción del del club verdad, del club de Palmar Abajo que se comience el liceo de Palmar Arriba verdad, y que lo vamos a continuar en el otro gobierno porque es sabido que no se va, no se va a hacer, verdad en estos poquitos meses como también las guaguas de los estudiantes una para el limón una para Palmar Arriba una para el centro de Villa González este, un sinnúmero de cosas para la iglesia las ayudas para las iglesias la remodelación de la iglesia todo eso y lo del club de Banega o sea, una serie de obras que real efectivamente vienen a ayudar ayudar al municipio de Villa González a su desarrollo integral muchísimas gracias 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 gracias